Hola, ¿estás aquí? ¿Le buen día? Sí, buen día. Mira, ¿sabes qué te quería decir? Si no pueden mandar un coque, ande acá en la zona, porque acá hay dos pibes encapuchados, ¿viste? Y andan con una moto robada. Pero, ¿qué pasa? Está empezando al hombre de la esquina que vende tortillas. Amor, por favor, te vas sacando la rotonda de la Henry Ford y Rota 9. Ahí, para identificar a Don Natalia, en una Honda Way de color roja, sin dominio. Ahí es un llamado en actitud sospechosa. Escuchame, están acá en casero, 4055 al frente, atrás de una camioneta roja, están escondidos ahí. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.